El grupo Galería decide invertir en Saltillo cerca de 6 millones de dólares en el concepto de restaurantes de Car Juniors. Estarán ellos instalando cuatro en la ciudad. El primero de ellos arranca operaciones dentro de dos meses y medio. Estará ubicado en el estacionamiento de HV Colosio. Estarán contratando cerca de 50 empleos directos. Estamos hablando de alrededor de 150 empleos indirectos para este Car Juniors. Va a llegar el primer iHoop a Saltillo, este restaurante de desayunos importante, familiar, que estará al norte de Saltillo. Y aparte ya anuncian tres Car Juniors más. La gente del grupo Walmart, que próximamente se estará instalando un SAMS al sur de la ciudad, en donde esta inversión es importantísima, ya que también sería una de las primeras ciudades en donde se tenga dos SAMS. Con imágenes de Marco Gami, se informó para RCG, Ana Ponce.